Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tú que estás checando este video. Te preguntarás si este video qué o qué o de qué o qué. Bueno, pues quiero platicarte que la Alianza Chihuahuense de Básquetbol está sufriendo cambios. Uno de ellos son nuestras redes sociales. Vamos a tener cuatro nuevas redes sociales que tú vas a poder checar a partir de este momento. Nos vas a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ashbaoficial. Y por supuesto nuestro nuevo portal de internet www.ashba.com.mx Ahí vas a poder encontrar toda la información que se genere a lo largo y ancho del estado grande de Chihuahua Y también las noticias nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué esperas? Visita Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los encuentras como Ashbaoficial y nuestro portal de internet www.ashba.com.mx Y bueno, dirás, ¿por qué están haciendo esto? Pues es para ofrecerte un mejor servicio y que tengas más rápido la información. Además de que sea mucho más cómodo encontrarnos. Así que ya lo sabes, ¿eh? Visítanos, encuéntranos, danos like, síguenos o lo que tengas que hacer. El básquetbol no se detiene en Chihuahua. Gracias. Gracias.